Cada día despiertas pensando que algo nuevo va a ocurrirte, pero al final del día descubres que todo ha sido como el anterior. Pero un día ocurre algo inesperado, que está por encima de tus pensamientos y que cambia lo que tú misma incluso pensabas de ti. Fue el día que conocí a Dani y a Jesús. Y mi mundo se puso patas arriba. Nunca pensé que iba a ser una más. Empecé a seguirlos, me metí en su mundo, me confundí y me enamoré. Yo no quería ser una más. Yo, como todas, quería ser única. Mi mundo cambió cuando conocí a Dani y a Jesús. Mi mundo cambió cuando me confundí. Mi mundo cambió cuando me enamoré. ¿Se puede amar así? Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Pero podría ser la tuya. Forever. Se buscan princesas. Si es tu primera vez Te besaré lento Para que recuerdes Que yo fui el primero Si es tu primera vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!